¿Eres de los que te gusta hacer pan en casa? Si quieres realizar pan casero pero no tienes ni idea de cómo hacerlo, lo que necesitas es una panificadora, pero no una cualquiera. La Paz Indore de Molinex será tu mayor aliada a la cocina al preparar el pan. ¿Por qué? Porque es fácil de usar y tiene incorporadas funciones y programas automáticos que te facilitarán mucho la tarea. Recuerda que siempre podrás leer opiniones de clientes que hayan comprado este producto desde el enlace que te dejo en la descripción. Además, si entras ahora al link que te dejo en la descripción, también podrás ver el precio de este producto en oferta. La Paz Indore permite hacer masas de pan de 500, 750 y 1000 gramos. Podrás adaptar el tamaño de tu pan a tus necesidades. Incorpora además un total de 12 programas automáticos para conseguir el tipo de masa que desees, ya sea pan casero, masa de pizza, bizcocho, pan de centeno, etc. Todo está automatizado en esta panificadora. Solo tendrás que añadir los ingredientes, la cubeta y seleccionar un programa. Del resto se encarga la Paz Indore. También ofrece 3 modelos de tostado para que obtengas el pan más tierno o más crujiente según tu gusto. Todo es manejable y ajustable desde el panel de control, el cual es intuitivo y fácil de usar. Tiene también una potencia de 720 watts, más que suficiente para lograr una masa de pan de forma eficiente. Por si fuera poco, el material de la cubeta es fácil de limpiar y de mantener a largo plazo. Es por eso que tiene una vida útil larga, tanto si lo usa de vez en cuando como si lo usa a diario. Además, es extraíble, lo que facilita aún más su limpieza. Se trata de un producto ideal para aquellos usuarios que quieren hacer pan en casa, pero no saben muy bien por dónde empezar. La Paz Indore ofrece todas las facilidades al consumidor, ya que por ejemplo tiene una señal luminosa que avisa cuando hay que añadir ingredientes. También cuenta con varios programas para lograr la masa y el cacao que tú desees, desde una masa más tostada y crujiente hasta una esponjosa y tierna. La Panificadora Paz Indore incorpora una serie de accesorios complementarios que te serán útiles en el proceso de preparado del pan. Por ejemplo, está el vaso dosificador, con el que podrás preparar la masa con las medidas adecuadas de los ingredientes. Y también está la cuchara dosificadora, que también te ayudará a añadir las cantidades adecuadas. También incluye una pala de amasar, destinada a realizar la agotadora tarea de amasar el pan de forma manual. Además, la cubeta es extraíble y antiadherente, lo que facilita su limpieza y mantenimiento tras su uso. A todo eso, viene incluido también un libro de recetas para que puedas realizar cualquier tipo de masa y desarrolles tu creatividad. Y si te ha gustado la característica de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que le hayan comprado con anterioridad, te dejo un enlace en la descripción donde podrás entrar e informarte antes de comprar ese producto. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte la próxima oferta que os vayamos trayendo.